Hoy también Más Madrid trae una proposición acerca de la publicidad institucional. Tiene gracia porque Más Madrid con la publicidad institucional le daba a medios tan prestigiosos como La Marea y El Salto. Nunca han recibido tanto dinero, nunca han recibido tanto dinero La Marea y El Salto como con el equipo de gobierno anterior. Por lo visto, a Almeida le ha picado que El Salto publicara hace un par de semanas cómo el Ayuntamiento de Madrid repartía su publicidad institucional entre los medios afines al Partido Popular, por lo que sea. Almeida nos ha acusado de recibir un montón de dinero del antiguo gobierno de Ahora Madrid. La realidad es que El Salto, en los cuatro años que gobernó Carmena, recibió 4.100 euros en dos contratos entre 2017 y 2019. Un 0,002% de nuestros ingresos totales en esos tres años. Cifra completamente ridícula si lo comparamos con lo que ha repartido Almeida a sus medios afines en 2021. El Ayuntamiento de Almeida le dio, por ejemplo, al medio dirigido por Javier Negre, estado de alarma, 8.600 euros en contratos. Al OK Diario de Eduardo Inda, 172.000 euros en contratos de publicidad institucional. Almeida ironiza en el Pleno con nuestra extraordinaria difusión. La Marea y El Salto que todos sabemos que tienen una extraordinaria difusión. Pues bien, Madrid Diario, otro de esos medios afines al Partido Popular, tuvo unos 6 millones de visitas. O sea, el 60% de lo que obtuvo El Salto. Pues este medio obtuvo 21 contratos de publicidad por valor de unos 50.700 euros. 12 veces más de lo que se llevó El Salto en cuatro años de Carmena. Pero hay otros casos, como Diario La Lupa. Un medio que se llevó 10.700 euros en contratos de publicidad. Cuando publicamos esta noticia, el Diario La Lupa, su cuenta de Twitter, tenía 16 seguidores. Tras la publicación, el Diario La Lupa canceló la cuenta de Twitter. Otro de los casos más sorprendentes es el del nuevo medio, El Debate. Este medio, impulsado por la Asociación Católica de Propagandistas, se inauguró en octubre de 2021. En ese breve espacio de tiempo ya nos han dejado perlas como esta. Ni el que bombardeaba era bueno, ni los bombardeados eran tan buenos tampoco. Ni el que bombardeaba era malo, ni los que eran bombardeados eran tan buenos. Almeida le concedió 9 contratos por valor de 16.000 euros. El Salto no necesita de ninguna administración y ningún partido político para financiarnos, ya que el 70% de nuestros ingresos provienen de los suscriptores y suscriptoras. Y tan solo un 5% proviene de la publicidad. ¿Quieres apoyar al Salto para que sigamos siendo independientes por mucho que le duele Almeida? Pues únete a esta familia y suscríbete.